¡Minecraft! ¡Pero nos enfrentamos a los golems más poderosos de todo Minecraft! Nos enfrentaremos desde el mutante más débil hasta el mutante más poderoso de todos. El reto de hoy es pasar y derrotar a todos los mutantes con herramientas ilimitadas. Va a estar maniaco, pero no imposible. ¡Pah! ¡Vámonos! ¡Pah! Las reglas son sencillas. Nos vamos a ir enfrentando con mods cada vez más fuertes. O sea, vamos a ir con los mutantes entre el más débil y el más largo. Ya lo había dicho en contexto. Y sí, como pueden ver, estamos en el famoso y nostálgico mapa de Willyrex, pa. Pero no estamos hablando de mierdas de mutantes así chafas, güey. Y como pueden ver, aquí tenemos algunas armaduras. Tenemos variedad. Y el objetivo es derrotarlos con los objetos menos chetados, pa. Así que por lo mientras, vamos a enfrentarnos con... Exacto. Armadura de piel, güey. Y es que esto va a ser fácil, güey, porque no sabes contra qué mod me voy a enfrentar. ¡Ay, me pegué! Cada vez que yo pierda, tengo que agarrar una espada diferente. Cada una tiene más daño. Uno de 7, uno de 8, uno de 10. Hasta llegar a la de 80 de daño, pa. Estamos llegando a cosas extremas. Incluso, si ya no puedo, tengo que agarrar esta armadura. Está rechazada, amigo. Así que vamos con el golem. Eh, ¿cuál? Era este. ¡No! Lo puse aquí, bobo. Y ahora sí. Por fin, lo que más he esperado, pondremos al mutante. ¡Let's fucking go! ¡Mano! No seas mierda. Estos güeyes no te hacen nada. ¡Mano! Estoy en pacífico. Por eso no me hacen nada. ¡Bobo! Ay. ¡Ah! ¡Ah! ¿También me haces algo? No, tú no. ¡Ah! ¡Sí te hacen! ¡No! ¡Está bien pacífico, loco! ¡Va! ¡Estos, güey, sí te hacen algo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡No me vas a matar! Pero como podemos ver, sí nos hacen daño, güey. Así que como no puedo derrotarlos con esto claramente, tendré que mejorar un poco mi armadura. Ahora sí, pinche ajolote, cagaste. Ahora sí, pinche cara de pilín. ¡Oh, oh! ¡Va! 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 Me dijeron que tenía que saltar, güey. Y estoy en Bedrock. No sé si eso aplica también en... ¡No, no, 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 no! ¡Va! ¡No me vas a... ¿Por qué, güey? ¡Esto no es nada! Así que tenemos que mejorar el arma, güey. Así que pasaremos a la de diamante. ¡Chinque su cola! ¡Me voy a ir por la puta! ¡Amigo! ¡Esta vaina está bien grande! A ver, hijo de plus. ¡Prinche, motherfucker! ¿Es un grizzly o qué, motherfucker? ¿Tú que te metes? ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Es que son dos! ¡No! Se los puros, ¿no? Se agachan y comen. ¡No! Es que eres bobo. ¡Bobísimo! ¡No! ¡Quita tú! ¡No es como que sea un manco! Pero clámane, estas cosas tan bestiales, pa. Yo creo que voy a agarrar una mejor espada, güey. Ahora soy trinche, Plutín. ¡Quita! ¿Cómo no te mueres? De lejos, pa. Esto es así, güey. Tenemos que girar en círculos. Y así. Este es el tip pro. ¡Ah! No voy a rendir, pa. ¡Chinga su mar! ¡Motafoco! ¡Estas cosas están chetadísimas! ¡Hemos agarrado el tip! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene veneno! ¡Ah! ¡Se está ahogando, mamón! ¡Ventajas, pa! ¡Pap! ¡Oh, pinche tropón! ¡Ah! Como claramente hemos durado mucho con esta batalla... Es el pinche primero huevo, mamono. ¡Uy, amigo! ¡11 de 8 a 11, amigo! No es porque sea manco. Es que estas madres tienen más vida que nada. ¡Vamos, fuck you! ¡¿Por qué?! Venga. ¡Vamos! La primera. Como esta partida ha sido muy fácil, güey. Porque, claro, son los primeros, güey. O sea, era obvio que la iba a ganar. Así que vamos a ir por el fucking mutante. No mames. Cada monstruo tiene su poder, güey. Cada uno tiene su... Ah, no, 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 no. Manzana dorada. ¡Eh! ¡No me deja correr! En círculos. En círculos. En círculos. ¡En círculos! ¡Ah! Tengo fe de que puedo derrotarlo con este. Ahí está. ¡Oh! Te multiplicaron, güey. ¡Chíquese a tu cola! ¡Ah! 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 ¡No! Tengo fe de poderlo derrotar con esta. ¡Coño, no! Let's go. ¡Ah! Güey, es que me ataca por todos lados. ¡No, no, 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 no! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cachándome? ¡No! Ya no le voy a la... Esta madre está cañón. Así que tendré que proceder a la siguiente arma. Yo no quería, pero me obligan. Así que pasamos de 11 de daño a 15, güey. Vámonos. ¡Eh! Esta cosa nos da velocidad, eh. ¡Chíquese a tu cola! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! Misión cumplida. Y hasta ahora no hemos llegado hasta el máximo. Hemos logrado nuestro primer objetivo. Acabar con los primeros tres mods más fáciles. ¡Y estoy en diamante! ¡Ah! Hemos podido derrotar a los tres primeros mods. Ahora lo que sigue es el mutante Blaze. Estas cosas tan bestiales, maníacas. Y no quiero llegar a esta espada. ¡80 de daño! ¡Dios mío, amigo! Ahora sí. Les presento a... ¡Mutante Blaze! ¡Ah, no! No son los mutantes, son las moscas. Vamos, let's go. Creo que sí podemos. No estaban mis planes. Alerta de spoiler. Este iba a ser para otra parte, pero chinguesú. Loco. Loco. Vamos. Loco, lo podemos... No. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Win is cool! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Y no le doy! ¡Pinche esquivada! Mitad de la vida. Se puede. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡A la brica! ¡A la brica! ¡Ah! ¡No! Aquí es donde ocupamos las botas de slime. Let's go. En la pela. ¡Ah! ¡Saltó más abejas! ¡Oh, salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos logrado. Quita. ¡Ah! Hemos logrado derrotar a los cuatro enemigos más fáciles. Ahora sí, se viene lo bestial. Como todo un capo, hemos derrotado a todos los enemigos. Hemos pasado sobre el ajolote. Hemos pasado sobre las abejas. Y ahora, vamos por las más épicas de esta vaina. Mutasongli. No sé qué dice, pero se ve maníaco. ¡Se viene! No sé qué se viene, pero lo voy a poner. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es el piglin, güey! Ok, este sí lo podemos derrotar a la primera. Va. ¡No le podemos dar! No le puedo dar. Va. Güey, creo que le tengo que dar en el centro. ¡No! No, no. ¡No! ¡No puedo correr! Aquí sí necesito a la primera persona, güey. Vamos. ¡Vamos! ¡No! Una oportunidad. Comemos manzana. En corto. Agachados. Se pega. Let's go. Let's go. No veo nada. ¡No veo nada! Va. Va. ¡No le doy! ¿Por qué no? ¿Cómo? No, me hubiera puesto arco, mamón. Esto es planificado. ¡Ah! Y no le doy. Y me muero. ¡Y no le doy! Y ahora sí. Música de The Grep. Es que eres tontísimo. ¿Por qué no te doy? Loco, ¿qué estoy tratando? Ahí está. Ahí está. Es el acuilor. En la cola. En la cola. De manzana, mamá. Sin respirar. Sin respirar. La acuilor. Las nalgets. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Amigo. ¡Qué pinche pro soy! Hemos llegado muy lejos. Y cada vez más nos acercamos al mutante más fuerte. Hemos derrotado a estos cuatro bots. Y hasta ahora no hemos usado la armadura especial. Y la espada, güey. Bien. Ahora sí hemos llegado al gran boss. Y les presento a... El guarde. ¡Vamos! Esta vaina se está fuerte. ¡Esta vaina se está fuerte! ¡Manu! Y nada más le bajé un tercio de su vida. No podemos dejarlo escapar. ¡Vamos! ¡Hola! ¡No! ¡No! Quizás... Segunda persona me da... Me dará buena suerte. ¡Cola! ¡Ah! Bien. Claramente no vamos a poder pelear contra esta vaina. No quería llegar a esto. Pero tendremos que usar... Tendré que usar la armadura. ¡Let's go! ¡Man! Tengo un buen de corazones. Tengo de todo. Tengo super velocidad. Mi martillo está. Nada de chitarse. Venga. Tenemos velocidad, gente. ¡Venga! ¡Estrategia! ¡Estrategia! ¡Este güey está corriendo, güey! ¡Ay, güey! ¡No me estás pegando, culero! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me quitó! ¡Gumbo! ¡Me reventó la armadura! ¡Me acaba de reventar la armadura! Tendremos que jugarla a la clásica. Con una armadura de diamante. Pero... A excepción... Tendremos que usar la mamalona. No quería usarla. Pero me obligaron. Vamos, manzana. Y hacemos la misma. ¡La pila! ¡No! No me voy a rendir. ¡No! ¡Loco! ¡No podemos pasar de una! ¡Venga! ¡Let's fucking go! ¡Ah! ¡Tendimos dos! ¡Güey! ¡No me voy a rendir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me raco, culero! ¡No! ¡Esta no puede ser! ¡Dos! ¡Dos golpes! ¡No! ¡Tres! ¡Dos golpes, güey! ¡No! ¡Está suficiente chetada para sentar a este güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le hemos ganado, güey! ¡Le hemos ganado! ¡Hemos derrotado a todos los enemigos, pa! Sin ninguna dificultades. ¡Inche pro que soy! ¡Que no tuve necesidad de usar muchas armaduras! ¡Nanme! ¡Que voy a andar haciendo esto! ¡Si te gustó, deja tu like y suscríbete, pa! ¡Recuerda que cualquier juego o reto, comenta! ¡Hay miles de mods y mutantes que se esperan, pa! ¡Si quieres seguir una parte, comenta! ¡Y ahora sí! ¡Saludos, pa!